y queridos amigos por favor escuchen bien el siguiente vídeo que vamos a ver porque esto es lo que propone el subsecretario de educación luciano concheiro uno de los encargados de la educación de méxico de los niños mexicanos y de los libros de texto que hoy son una aberración antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos él es luciano concheiro el subsecretario de educación de méxico del gobierno de lópez obrador de este gobierno criminal de este gobierno comunista que quiere adoctrinar a nuestros niños mexicanos desde primer grado de primaria por medio de los maestros y por medio de los libros de texto que es una educación comunista libros comunistas y aquí pues veamos este vídeo del subsecretario de educación luciano concheiro diciendo viva el comunismo la cuarta transformación es comunista vamos a ver este año festejamos como ya se ha dicho los 100 años del partido comunista mexicano que es el partido comunista más antiguo de nuestro continente conmemoración que se da en el marco de la cuarta transformación de nuestro país festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad debemos proponernos el comunismo como sociedad emancipada de toda explotación del ser humano y de destrucción de la naturaleza hay que superar el capitalismo patriarcal y ecocida